prendo la luz y me saco una foto y además tengo ahí el teléfono me dan notificaciones de ustedes ¿me puedes dar consejos para mi canal? enseguida, estoy grabando un video ¿cómo están futuras leyendas de YouTube? bienvenidos a un nuevo maravilloso caballero ¿cómo? ¿cómo estoy yo? bien, nunca me preguntan bien, todo bien la impresora hace ruido hoy vamos a hablar sobre este, mi setup para el viaje que estoy por hacer ahora quería llevar la Canon 70D pero no tengo un micrófono para colocar encima que sea direccional, que sea como para grabar y correr entonces tengo el Sennheiser Lavalier pero no el otro entonces no quiero llevar esta cámara, es grande, es complicada tengo que hacer algo muy importante que me va a requerir mover mucho entonces no puedo andar con esa cámara esta es la que llevo, este es el equipo que llevo pero tuve algunos problemas para construir y para definir que este era el equipo que iba a llevar y lo solucioné de la siguiente forma si se fijan en este video Turks and Caicos 3 Dolphins Villa un lugar paradisiaco para personas cuando estábamos en Turks and Caicos yo estaba probando el micrófono de esta cámara y la cámara como funcionaba en general graba 60 cuadros, se ve muy bien pero el audio es muy malo entonces me di cuenta que el problema era el viento y que hice? lo siguiente pues lo que hice fue tomar esta esponja de un micrófono antiguo y cortarla al tamaño de la cámara en este caso podemos ver que la cámara tiene tres agujeritos en el centro y tiene uno a la derecha y uno a la izquierda estos dos, el de la derecha y el de la izquierda son los micrófonos, por ahí percibe el sonido yo hice la prueba tapando uno y luego tapando el otro y me di cuenta que estos dos eran los micrófonos lo que hay que hacer es recortar la esponja del tamaño adecuado yo además justo le quité un poquito las rebarbas y las cosas que tenía alrededor porque no me gusta que se vea feo y utilizando pegamento la gotita lo coloqué en posición había visto que varios youtubers pusieron como una especie de peludo o gato o unos pelitos que hacen que evite el viento pero no me gusta como se ve la cámara entonces si se fijan ahí se ve bastante más decente con la esponjita arriba que ya quedó pegada y por supuesto y por supuesto funciona mucho mejor esa es una de las cosas la otra es que en este caso funciona muy bien la cámara con el trípode y no se mueve para ningún lado pero cuando recién lo probé la cámara se movía como loca ¿qué fue lo que hice? muy simple, otro hack de Juan Pedro TV tomé la parte de la galleta de este trípode y le retiré el perno que viene incluido, el perno universal de trípode ahí coloqué dos golillas o arandelas que tenía en mi cajoncito especial y luego puse nuevamente el perno entonces de esta forma evitamos que se nos pierda las arandelas porque yo antes había probado ponerlas por encima pero se pueden caer entonces quedan entre medio y siempre van con nosotros y la cámara no se mueve para ningún lado otra cosa entretenida que llego que es porque yo soy como una de las Kardashian es mi iPhone con boom LED no se nota mucho ahí el efecto pero la gracia es que si yo estoy de noche y me quiero sacar una foto cuando lo encendo, lo encendo, me ilumina entonces esto se llama Lumi no es barato lo compré en la página de Lumi no es barato y no es increíblemente funcional pero sirve mucho cuando estamos de noche en algún momento específico por ejemplo si me encuentro con alguien muy especial en este lugar a donde voy que no les puedo contar mucho y digo, te voy a sacar una foto y otro de los detalles importantes es lo que se acaba de imprimir esto es algo que siempre hay que llevar no se alcanza a ver porque está mucha luz no me busques reconocimiento facial estoy tratando de que se vea esto, ahí eso que están viendo en este momento es la lista de la aduana ahora tengo que volver, ahí está la lista de la aduana cuando uno sale del país y lleva equipos como un DJI Phantom 4 tiene que llevar una lista a la aduana para que la firme usted y para que la firme la aduana porque si no cuando vuelve del país le pasa lo que me pasó a mí pues me sacaron el drone y me dijeron esto usted lo compró afuera así que no lo puede entrar al país a menos que pague los impuestos bien, esas son algunas de las cosas que les quería contar un poco rápido quería hacer un video justo antes de irme y ahora me voy a Estados Unidos como les decía y como les repetía no les puedo contar mucho pero sí les puedo contar que me voy a San Francisco así que si hay cualquier seguidor de Juan Pedro TV en San Francisco que esté viendo este video me escribe, me puede escribir por Twitter, por Instagram y nos podemos juntar por ahí a compartir un café ¿qué más les puedo decir? estoy feliz, es una locura la cantidad de tiempo que llevo esperando este momento y estando ahí les voy a contar eso sin duda, voy a subir un video desde San Francisco y les voy a contar un poco de qué se trata eso por ahora muchachos se vienen un par de videos como estilo vlog que siempre que subo su video me dicen no, vuelve a ser lo de antes, lo del estudio pasa que si estoy de viaje no puedo hacer lo del estudio pero se vienen estos vlogs como de experiencia mientras estoy en el avión, a dónde llego qué es lo que va pasando así que ahí les voy a ir contando de todo un poco los invito a suscribirse al canal y algunas de las personas que más saben sobre lo que viene son las que me siguen en Instagram y en Twitter porque por ahí adelanté algunas cosas así que si quieren me pueden seguir por ahí también nos vemos pronto me voy al aeropuerto chao 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 chao